Para este caso, pues, lo que ustedes tienen que comparar, ¿cierto? Hay muchas maneras de hacerlo. Lo que ustedes tienen que comparar es, ¿igual quién? El área es igual a qué? Lado al cuadrado, ¿cierto? Eso lo pueden hacer multiplicando el lado por sí mismo, con SQR, lo pueden hacer con XPT, o bien pueden sacarle la raíz al área, cualquiera de las dos, ¿sí? Porque obviamente, pues, de cuidarse, no ingresan números negativos, ¿sí? Igual acá está hecho, ¿cierto? Ahí está. Lado por lado es igual al área. Ese problema era sencillo, ¿sí? Bien, muchachos, ¿qué es un predicado? Entonces ya vamos a entrar a una definición nueva. ¿Qué es un predicado? Es una función cuya salida es un... booleano. Es una función que te vuelve verdadero o falso. Y su nombre suele terminar en... Pregunta. Ustedes ya vieron el primer predicado. ¿Y cuál? ¿Alguien tiene una pregunta con él? ¿Sí? Esas funciones suelen terminar en pregunta, pero no necesariamente, sino que por convención suelen terminar en pregunta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, number, ¿qué creen que hace? Determina si algo es un... Número. Número, ¿cierto? Determina si algo es un número. Oat, ¿qué creen que hace? Es impar. Event, si el número es impar. ¿Cierto? Entonces, si ustedes lo prueban, ¿cierto? En el entorno de desarrollo. Entonces, yo pregunto, number, hola, var, falso. Si yo, ODD, 5, ¿qué le va a devolver? Verdadero porque es impar. Event, 5, ¿va a devolver? Falso porque 5 no es par. Entonces, esas funciones que ustedes vean de Dr. Rackett, que terminen en pregunta, son funciones predicadas. Es decir, que devuelven un verdadero o falso. Son funciones que nos van a servir mucho para los condicionales. Por ejemplo, si el número es par, entonces haga esto. Si no, haga esto. Entonces, ¿cómo hacemos para preguntar si algo es par o impar? Pues utilizamos estas funciones que están acá. Ahora, muchachos, hay algo muy importante que les debo explicar. Rackett trae una ayuda. ¿Cierto? La documentación de Dr. Rackett es bastante útil. Me disculparán, mi PC es lento. ¿Cierto? Ya es un PC que ya está quedadito. Ténganle paciencia. Entonces, danle la ayuda. La documentación de Dr. Rackett. Abrirá en algún momento. Abierto, ¿cierto? Ya la ha abierto. Está cargando. Y ya abrió. Entonces, muchachos, ustedes van a encontrar, ¿cierto? Nosotros estamos aquí. How to design programs. Estamos en este. ¿Sí? Entonces, él básicamente los va a dirigir. How to design programs. Creo que se pronuncia así. El profesor de inglés me va a matar, supongo. Pero, pues, sí. Entonces, bueno, muchachos. Hay unos enlaces allí. Este segundo que ustedes ven, Essential of Programming Language, es de el curso de fundamento de lenguaje de programación de cuarto semestre. Este que está acá, pues, eso simplemente es de información. Entonces, muchachos, ustedes van a encontrar aquí la guía de Dr. Rackett y la referencia. Entonces, ¿qué pasa con la referencia? La referencia trae cómo se utilizan las diferentes funciones que tiene Dr. Rackett. Y la guía es cómo entender el lenguaje. ¿Sí? Ustedes pueden revisar la guía, ¿cierto? Nosotros vamos hasta llamados de funciones. Nosotros estamos aquí. Entonces, básicamente les dan ejemplos. O sea, hay muchos ejemplitos como para entender. Ustedes pueden revisar esta parte, ¿cierto? Entonces, como para estudiar un poco el lenguaje. La referencia, ¿cierto? Miren que acá traen los contratos. No, eso es otra cosa. Ignoren eso. Sí, sí, sí. Ese es otro cuento. Lo que nosotros necesitamos son principalmente estructuras. No. Está muy adelantado. Formas sintáticas. Creo que andamos ahí. Ay, no. Ustedes, muchachos, por ejemplo, ustedes tienen dudas sobre números. Ustedes buscan... Number. Entonces, number por lo general está aquí en guía. En guía acá. Lo buscan acá. ¿Sí lo ven? Entonces, buscamos number, entonces da ejemplos de los números. ¿Cómo son? ¿Cómo son los números? Los números complejos, miren cómo los representa. ¿Cómo representan los números y nacionales? ¿Cómo representa el NAN? ¿Saben qué es NAN? NAN. Un lenguaje de programación a ti te da NAN cuando el resultado no tiene sentido. ¿Sí? Por ejemplo, una división entre cero. ¿Sí? Los lenguajes de programación te suelen dar NAN. O sea, que no lo puedo representar. Un número que se divide entre cero, ¿qué pasa? Se dice indeterminado. NAN es indeterminado. También tiene representaciones para infinito y... Menos infinito. Y están números complejos, que se llaman números inexactos. Entonces, acá están las diferentes representaciones. Entonces, ustedes, ¿qué pueden ver? Él les da como diferente... Por ejemplo, no solamente está NUMBER, está INTEGER. ¿Qué creen que es INTEGER? ¿Número qué? Entero. Si ustedes meten ahí un flotante, ¿cierto? Esto debería ser falso, pero bueno. Si meten 5.5, debería dar... Falso. Esta comparación de aquí no tiene sentido. Es que es 5.0. Es que es 5.0. Que no me gusta. Igual 5 es errado. Ok. No me gusta, pero bueno. Se me acaba de cruzar un cable por allá, pero no vería. Porque es que cuando tú colocas un punto, un número, lo estás poniendo flotante. Pero bueno, no peleemos con eso. Entonces, si es errado, da... Da... Verdadero. ¿Listo? Estamos, muchachos... ¿Estamos de acuerdo? No, déjenme distraigan. Yo sé que yo no puedo ofrecer lo mismo que el YouTube. ¿Qué YouTuber a ustedes les gusta? Yo les gusta una generación de los YouTubers. ¿Cuál? ¿No? Entonces, ustedes qué... Su generación principalmente... O sea, es que yo soy supuestamente la generación Millenium. Después de la generación Millenium, ¿qué sigue? La Z. Y ustedes son los que siguen, creo. O son la Z. Pues, según algunos, ¿qué es el tema? La generación X, algunos dicen que va hasta el 94, otros dicen que va hasta el 98, y que llega hasta 2000, 2001. Sí. Y otros dicen que era el 97, ¿qué es la posibilidad de ser el 97? 97, 98. La vaina es que ustedes crecieron con la tecnología. En mi caso, a mí me tocó ver la transición, porque yo cuando era pequeño, pues están los televisores... Es que eso fue una transición muy berraca. Porque, imagínense, estos computadores pueden tener alrededor de 10 años y cargan normalmente el sistema operativo. Pero en mi caso, comparar un computador del año 92, con uno del año 2001, eso es una vida de distancia. ¿Sí? O sea, a mí me tocó ver ese boom. De hecho, yo tuve mi primer celular cuando estaba en la universidad. ¿O usted imagina que le dieron cuando estaba más... En el colegio. En el colegio. ¿Cierto? Y a mí, por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, a mí me tocaron los acetatos. ¿Alguna vez no les tocó con acetatos? Eso fue horrible. Pero a mí, por ejemplo, en la universidad, los primeros cursos me tocaron con acetatos. Entonces, ¿cuál es la... Yo no sé por qué carajos iba eso. Lo que pasa es que a ustedes es una generación más difícil de llamarle la atención a la educación tradicional. ¿Sí? Pero hagan el esfuerzo. ¿Sí? Yo es que está... De pronto en el celular les ofrece... O de pronto está la modelo que les gusta, o el modelo que les gusta. O el modele que les gusta. Si, pero hoy en día es muy libre. Entonces, muchachos, lo que quiero que vean es que en esta referencia ustedes pueden encontrar... Esto se llama el API. El API es la referencia de un lenguaje. O sea, ¿qué tiene? ¿Qué ofrece? Esto el próximo semestre en hipo lo van a ver más... ¿Cómo usarlo más? Pero es bueno que vean un poco. Entonces, por ejemplo, muchachos, existen cosas que yo no he explicado. Por ejemplo, ABS, ¿qué creen que hace? ¿Valor? Absoluto. No, es valor absoluto. El sin, ¿qué creen que es? Seno. ¿Cierto? Y bueno, están las comparaciones. Hay mucha... Hay mucha cosita. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo que también hagan uso de esta referencia de autorraca. Entonces, por ejemplo, si tienen una duda, un comando o algo, pueden escribirlo acá. Y ahí les aparece por lo general. Bien, muchachos. Vuelvo a la diapositiva. Entonces, estas funciones que terminan de pregunta, ¿cómo las vamos a denominar? Predicados. Son funciones que devuelven verdadero o falso. Esa es la principal característica. Ahora sí, esto merece cambio de video.